Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida al curso CIMAP Tools para el Aprendizaje Significativo. Este curso se llevará en modalidad virtual, tendrá una duración de 15 días y 32 horas académicas. En el curso CIMAP Tools para el Aprendizaje Significativo, aprenderemos a elaborar mapas conceptuales en la plataforma CIMAP Tools. De manera individual y también elaboraremos un mapa conceptual de forma colaborativa. La evaluación se desarrolla en forma permanente y es por competencias. La evaluación conceptual comprende la participación en los foros de debate, la evaluación procedimental, la realización de las tareas y la evaluación actitudinal en el foro de metacognición. Para el desarrollo de estas actividades, cuentan ustedes con los contenidos en el aula virtual Moodle, que son el e-book, las lecturas, videos de demostración y los medios de comunicación del aula virtual, como son el foro, videoconferencia y el correo del aula virtual. Sean ustedes otra vez bienvenidos y les deseo muchos éxitos en el desarrollo del curso.